Esto mierda El problema es que como el hombre apoya a Petro de frente Ellos va para allá, para los derechistas y los uribistas Y ahora con el cuarto eso de Cali, papi? Pero están rodando el durísimo Y que es que televisores de 55 pulgadas en 61 millones de pesos 61 millones de pesos ¿A dónde? ¿A dónde usted consigue un televisor de esos? ¡Pues puta! Ni que fuera de oro Es que Petro no puede hacer todo una vez porque apenas está empezando ¿Cuánto lleva Petro? Y el mar los cogió allá en la ONU y les habló Petro también Ustedes son los que ustedes envenenan al mundo Ustedes dicen que tienen una fachada ahí La ONU, que tal, y que los derechos internacionales humanitarios Y todos y ustedes no De los mejores discursos ¡Chao! Los presidentes, los últimos presidentes El de Petro, papi Se mareca Papi, ese mareca Se mareca estudia hasta para hijo de puta O sea, ese mareca Ese mareca O sea, la teoria de ese mareca Es una teoría universal Bueno, me va a dar un botón El debate Los debates que dio él El de Petro nunca, el de Petro nunca pudo salir El debate iba solo Solo, papi Temas que le colocaran Temas que no pude tener respuesta Y fue viejito a los pies que le pudo volver El viejito a los pies que le pudo volver El viejito nunca ¿Vie a hacer hallar el ridículo? Y llorao Y lloraba por el debate Y lloraba por el pico, periquero ese Y es que Coris salía con una espalda Así como inspirado Todo chido y todo Parezco una grosería total Creo que tenemos un poco de mediocre en el gobierno A excepción de Petro Y vos, vos sabes que poder gozo Es que supuestamente es que cuando el hombre estuvo en Medellín Desarticuló, yo no sé cuántas bandillas de esa mierda era peor Era peor Es más, la gente ni le confió La gente y pueblo